bienvenidos a sebasca y bueno segundo vídeo de la noche vamos a ir mostrando mucha gente preguntaba qué pasa con el modo de juego modo carrera tanto modo jugador es exactamente lo mismo en playstation 4 que en playstation 5 es decir es lo mismo en all-gen que en next gen porque mucha gente me preguntaba en el vídeo que subimos hoy respecto a la jugabilidad que ya dijimos algunos detalles del mismo que no es lo mismo que fue 21 que tiene varios cambios bueno vamos a ver ahora todo lo que trae el modo carrera para all-gen mucha gente está en all-gen gente mucha gente quiere saber sobre all-gen nadie sube all-gen y vamos a dedicarle mucho a las novedades de all-gen vamos a la parte nuevo menú se ve bastante bien jugar si en el modo jugar tenemos carrera ponemos nueva carrera miren cómo se ve se ve bastante bien estamos hablando de all-gen de playstation 4 nueva carrera para crear un club podemos crear un club desde cero tanto en playstation 4 como en playstation 5 repito carrete carrera de jugador vamos con carrera de este y acá tenemos la opción de crear nuestro director técnico si acá podemos cambiar como era el fifa 21 la información podemos editarlo si igual que 21 y poner el atuendo con la ropa así con todo lo que ya teníamos todo lo que conocíamos el fifa 21 lo tenemos en fifa 22 vamos a hacerlo rápido así vamos a ir directamente a acá bueno cambiamos el país esto nos va a servir si cambiamos el país ponemos inglaterra o nuestro dt sea de españa o sea de argentina nos va a inclinar para que nuestra selección nacional no llame para dirigir si a la selección verdad si es argentina argentina o va a predisponer a selecciones sudamericanas y o sea que esto del país región yo les aconsejo siempre en el caso nuestro sudamérica poner un país ya sea argentina chile uruguay lo que sea pero siempre poner sudamérica cosa de que nos llamen las selecciones sudamericanas si es lo que queremos si queremos una selección europea italia españa alemania bueno acá estamos esto es hoy en gente hay muchas dudas los modos de juego son los mismos para play 4 y play 5 lo auténtico y crea tu club si el club auténtico acá qué pasa yo lo ya lo probé el club técnico por ejemplo podemos agarrar un equipo como platense de argentina o podemos agarrar el zaragoza de españa podemos agarrar uno de los estadios cambiarle el nombre que me pone los colores de las gradas el césped de las redes sí pero nos vamos a poner poner los cánticos si de zaragoza el gobierno para crear un club desde cero vamos a crear tu club sin nombre de del club vamos a poner supongamos team azul sí cualquier nombre el nombre del club vamos a poner atletic vamos a poner atletic a 3 ahí a ti ahí me equivoqué en la atletic entonces apodo vamos a poner apodo atletico black cats vlade boro city comets vista previa ahí nos dice county dons dinamo vamos con el apodo de blaze los plays o podemos poner black cats le ponemos atletico atletico listo atletico el nombre corto este es el nombre que nos va a aparecer en el cronómetro del partido no entonces ponemos a th atletico a hacer la minúscula a ver nombre corto que nos Shoot hacemos ах ahí está abreviatura esto si es para para los marcadores ponemos a h h entonces athletic alties Для ok otros aquí 23 atrás Entonces sería Nombre del club Atleti club Atlético Nombre corto Atleti Para los marcadores Reemplazar Bueno, ahora vamos a avanzar Todo esto es Playstation 4, gente ¿Qué queremos jugar? Liga Argentina O Liga Española ¿Qué nos conviene? Por ejemplo Nos convendría jugar en la Liga Argentina Si queremos Podríamos reemplazar un equipo Por ejemplo como Sarmiento Platense Para poder competir con otros equipos Obviamente que ese equipo Va a desaparecer Pero siempre Por ejemplo en España La Liga Smart Bank Que es la segunda división de España Podemos elegir Para reemplazar uno Vamos a elegir la Liga Por ejemplo La Liga Alemana Vamos a la Liga Alemana Pero vamos a ir a la Bundesliga 2 A la segunda división Y reemplazamos a uno por otro Vamos a reemplazar al Por ejemplo A este equipo Ahí está Uniforme local Selecciona cualquier patrón Impresionando los colores Avanzar La uniforme local Vamos a elegir Un color principal Blanco Por ejemplo Color secundario Negro Color terciario Rojo Nombre y número El número Que se vea Vamos a suponer Que se vea En azul Ponele El color principal Es blanco El secundario Es negro El tercero Es rojo El nombre Uniforme Es azul Si Acá elegimos El diseño De la camiseta Este me gustó Este también Miren que buenos Te tira todos los detalles En blanco Rojo Y en blanco Negro Y rojo Miren esta Que buena que está Hay muchos Muchos modelos Adidas Aparte las marcas Este parece A la Alemania Miren 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 Que buena Que buena Que bueno Que bueno Que bueno Que está esto Marca mucho La verdad Están todas Muy buenas Las camisetas Pero bueno Vamos a quedarnos Con una Vamos a quedarnos Con una Miren Estas Adidas Estas Nike Nike Que marcas Hay más Nike Puma Muy buenas Muy buenas Están estas Vamos a quedarnos Bueno Vamos a quedarnos Con una Por si no Es infinito Tenemos marcas Acá también Hummel Bueno New Balance Vamos con Por ejemplo Esta Vamos con una Vamos con esta Para rotar Y ver La camiseta De atrás Ahí Bien Todos los colores Ya te has Seleccionado Ahora Rotar Ya lo tenemos Vamos a Uniforme De visitante Blanco Secundario Negro Acá tenemos Que cambiar No te deja Repetir Con el Vamos con Al revés Rojo Principal El secundario Vamos a ponerle Un azul El terciario Un negro Y el número Uniforme Vamos con Un Rojo Ahí tenemos A ver Una parecida Así Miren esta Miren que buena Que esta Esta Nike Entonces Secundaria Persona de escudo Este Con espadas Miren la cantidad De escudos Que tenemos Bueno Vamos a elegir Uno Vamos con Este escudo Este escudo Me gusta El negro Con Ahí Principal Acá Tenemos De acuerdo Al color Nos va Modificando Todos Los tipos De escudos Impresionante Lo que he hecho Y es por Miren Aquí tenemos La primera Equipación Con colores Rojo Blanco Y Negro Acá con Rojo Un poco En el azul Más o menos Tenemos la temática Del negro Predomina En nuestro Uniforme Y acá Tenemos El estadio Podemos elegir Cualquiera De todos Estadios Estadio 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 Agarramos El Tom Park Euro Park Nether Arena Sanderson Park Vamos Con Este Estadio Con El Estadio Nether Acá Le Renombramos El Nombre Le Ponemos El Recinto Por Ponerle Un Nombre Le Ponemos El Nombre Que Quieren Ustedes Bien Haciendo Para Atrás Ya No Queda Guardado Eso El Recinto Vamos A Las Gradas Color Del Estadio Vamos Con El Color Del Estadio Ahí Que Se Vea De Color Negro Negro Exacto Doble Está Podemos Combinar Colores Pero Vamos Con El Negro Color De Los Asientos Puede Ser Rojo Y Azul O Combinar También Vamos Con Blanco Blanco Bien Ahora Vamos Con Color De La Siente Vamos Con Cancha El Césped Tenemos A cuadros Pequeños A cuadros Grandes Círculos Cuadros Derecha Diagonal Izquierda Diagonal Bueno Grande Horizontal Tenemos Cancha Con Línea De Fútbol Fútbol Americano O Tenemos Cancha Sin Líneas Yo Personalmente Me quedo Con Este Grande Horizontal O El Este Grande Horizontal Bien Luego Vamos a ir a la Parte De Red Acá Tenemos Red Blanca Tradicional Bueno Roja Violeta Todos 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 Colores Que Quieras Poner Le Podés Poner Pero Bueno Vamos a Una Tradicional Puede Ser Rojo Y Negro Con Inscripciones De Esport Vamos con La Tradicional Con La Blanca La Forma Rectangular O Triangular Ponemos Triangular Y La Malla Puede Ser Cuadrado O Hexagonal Esto Es Playstation 4 Playstation 4 Es Lo Mismo Que Playstation 5 No Cambia Absolutamente Nada Bien Tenemos Césped Tenemos Red Atmosfera Escuchen Esto Canción De Gol Vamos A Escuchar Canción De Gol Esta Del Dormund Es Para Mi Escuchen Escuchen Ole 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 Vamos Con Bad To Me Nada Me Gosto Vamos Aca Esta Es La Mejor Esta Es 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 Cantos Del Público Canciones Del Bayer De La Fiorentina Del Mönchengladbach Tenemos Canciones En El Juego No Le Podemos Poner El De Atletic Si es Que Está Si no Le Ponemos Cualquiera Para O Uno De La De La Liga De La Liga Alemana Es Hertha Berlin Hertha Berlin No Es 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 Esto Y Es Se Ha Pasado Haciendo Esto Ese Himno De Salida Señores Al Uner Bocalón Bueno Podemos El Chelsea Bueno Esto No Se Si Habrá Ponemos De Liverpool Y Tenemos Toda La Atmosfera Si Tenemos Atmosfera Cancha Gradas Estadio Local Todo 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 Absolutamente Todo Vamos A Avanzar Ya Ya Tenemos Todo Guardado Plantilla Miren Esto Nivel General Dos Estrellas Tres Cuatro Vamos a Poner Tres Estrellas Podemos Poner La Estrella Que Queremos Tres Estrellas Jugadores Edad De Los Jugadores Muy Jóvenes Jóvenes Balanceadas Experimentados Veteranos Muy Jóvenes Muy Jóvenes Presupuesto De Diferencia Esto Nos Va A Implicar Más Desarrollo Más Desarrollo Para Vamos A Empezar Con Un Millón O Quinientos Dos Cientos Vamos Con Gigante Del Fútbol Club Pequeño Enfocado En Fuerzas Básicas Con Enfoque Local Que Tipo De Expectativas Enfocado A Fuerzas Básicas Éxito Nacional Alto Deuda Pesada Medio Muy Bajo Éxito Continental Éxito Nacional Financiero Exposición A Marca Fuerzas Básicas Enfocado A Fuerzas Básicas Crítico Bueno Avanzamos Y Configuración De la Carrera Acá Es La Dificultad Legendario Cinco Minutos En Dólares La Moneda Las Competeces Europeas Activadas Rigurosidad De la Nación Puede Ser Libre O Estricta Estricta Para Ser Más Real Ofertas De Trabajo Internacionales Activadas Y El Período De Transferencias Pónganlo Para Tener A Messi En PSG Por Ejemplo O A Cristiano En Manchester United Avanzar Tenemos El Balón De La Segunda División De Alemania La Bundesliga Todo Esto Sol Gen Gente Todos Los Modos Tanto De Ultimate Team De Modo Carrera De Modo Jugador De Clubes Pro De Volta De Todo Lo Que Conlleva A Los Minijuegos Todo Todo Todos Todos Los Modos De Juegos Que En Fifa Absolutamente Todos Están Presentes En La Antigua Generación Todos Todos Los Modos De Juegos Las Cinemáticas No Todas Algunas Hay Nuevas También En Esta Generación Antigua Ponemos Acá Carrera Si Ponemos Carrera Lo Que Queramos Y Ya Tenemos Creado Nuestro Club Para Poder Jugar Acá Nos Va A Salir El Torneo Invitacional Escuchen La Presentación De Nuestro Técnico Y Acá Tenemos El Torneo Invitacional Supongamos Que Elijamos Esto Y Bueno Ya Estamos Para Jugar El Torneo Oeste Y Después Tenemos Esta Es El Modo Carrera Si Lo Mismo Descanso La Soltura Tenemos Lo Que El Pasado Y Tenemos Los Partidos De Liga Los Partidos Por Copa Si Así Que Bueno Obviamente Después Tendríamos Que Ver Como Queda Nuestro Estadio Si En Otro Víde Lo Puedo Llegar A Subir A Ver Como Quedaría Nuestro Estadio Aquí Te Aparece Champions Copa Libertadores Copa Sudamericana Recopa Todo Bueno Para más Vídeos Vamos a estar Subiendo Así que Bueno Gente Todos Los Modos Repito Van a Estar Presente En la Antigua Generación Xbox Xbox Y Xbox One Y PlayStation 4 Van a estar Presente Y En PC Por supuesto Así que Bueno Atentos A más Vídeo Gracias Suscribirse Seba Aca Y Dale Like